Traje de luces y negra montera Traje de toros y una plaza verde Cuando se meca sol y mantilla Salga el ruedo, las piezas cuadrillas Agil y airosa la música suena Cruje trancida, pierdo la rubia arena Y cuando se abre el toro, yo siento un ansiasmo feliz Y solo tengo ojos para mi torero Tengo miedo, torero Tengo miedo cuando se abre tu capote Tengo miedo, torero De que al borde de la tarde El camino grito flote Pero cuando, torero Jugueteas con la muerte Yo me olvido de mis miedos Y en ti creo, torero Dejadeo, torero Al echarero Solo en la plaza suerte campeja Nadie en el ruedo le gana la pelea Borda su capa de grana y oro Mil maravillas delante del toro Y en su muleta de rasos florecen Rosas de sangre que a cada alance crecen Y cuando al entrar a matar La gente se pone a gritar Yo solo tengo ojos para mi torero Tengo miedo, torero Tengo miedo cuando se abre tu capote Tengo miedo, torero Tengo miedo, torero De que al borde de la tarde El camino grito flote Pero cuando, torero Jugueteas con la muerte Yo me olvido de mis miedos Y en ti creo, torero Dejadeo, torero Ale, torero ¡Brujado! 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 Bueno, ¿cómo te has sentido? ¡Muy a gusto! ¡Muy a gusto! ¡Incluso más que la primera vez que la cantaste! ¿Que sí? Bueno, ¿cómo te valoran en este caso Alex? Carmen, buenas noches Buenas noches Tú ya sabes que te tengo mucho cariño Sí No te lo voy a decir aquí públicamente O ya te lo digo con los besitos que nos damos siempre cuando vas a llegar Has cantado muy bien Muchas gracias Muy bien Te lo digo mucho mejor que otras veces Has cantado muy bien Me ha encantado ser dedicatorio a tu madre Porque en esta vida no hay cosa más grande que una madre y un padre Y el poder decirle esas cosas tan bonitas que tú las has dicho Y has sabido jugar muy bien Con tu compañero de viaje en esta copla Que ha sido Agustín La verdad que ha sabido entrar muy bien Ha sabido cosas que no es tan fácil Saber acompañar una copla Con un hombre de la talla de Agustín Porque a otra gente parece que le da miedo Y a ti no te da miedo Al revés Te has tirado al ruedo como los buenos toreros Así que enhorabuena y que tenga mucha suerte de verdad Muchas gracias Muchísimas gracias Alex Muchas gracias Carmen Contenta con las cositas que te han dicho Alex pues vuelva a tu banquito Disfruta de la noche Que me da a mí que va a estar la cosa muy reñida Venga relájate guapa